Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Capa de revista de Ana Gabriela. Empecemos. La canción habla sobre un amor que parece tener contradicciones y ambigüedades. El narrador reconoce que han sido advertidos de que la otra persona no está realmente enamorada, pero a pesar de eso, siguen compartiendo momentos íntimos y físicos. La letra sugiere que a pesar de no haber un sentimiento profundo de amor, ambos están disfrutando de la conexión y la intimidad que comparten. La canción también enfatiza cómo la relación entre ellos es llamativa y atractiva para los demás, comparándola con una portada de revista, lo que significa que su relación tiene un aspecto atractivo y llamativo desde afuera. A pesar de las posibles complicaciones o falta de amor profundo, el narrador parece estar dispuesto a disfrutar del momento y la conexión física que comparten. A medida que se repite el estribillo, se enfatiza la idea de que su amor es como una portada de revista, lo que implica que es una relación que llama la atención y es emocionante. La repetición de la frase baby, baby, o agrega un sentido de atracción y deseo entre los protagonistas de la canción. En resumen, la canción explora una relación que puede carecer de un profundo sentimiento de amor, pero que sigue siendo emocionante y físicamente atractiva para ambos. A pesar de las posibles contradicciones, el narrador está dispuesto a disfrutar del momento y la pasión que comparten con la otra persona. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.